Como cada año, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe de Uruapan lució abarrotado por miles de feligreses católicos, quienes acudieron a dar las gracias a la morenita del Tepeyac por los favores recibidos durante todo el año. Desde muy temprana hora, los más pequeños, acompañados de sus padres, lucieron las vestiduras de San Juan Diego y los trajes típicos de la región purépecha para ofrendar veladoras, ramos de flores, hacer oraciones y cantarle las mañanitas a la Virgen Guadalupana. Durante todo el día se realizaron misas en su honor, donde el principal mensaje de los sacerdotes fue que la morenita es una esperanza para el pueblo mexicano, pues ante las adversidades suscitadas específicamente en Michoacán, debemos ponernos en manos de ella y pedir por que las cosas mejoren. Entre porras y vivas, miles de personas expresaron su fe a la Señora del Tepeyac, acudieron para hacer sus mandas y cumplirle a la Virgencita por haberles realizado un milagro. Es así como se demostró que las tradiciones siguen vivas y la fe y la devoción por la Guadalupana están presentes en cada uno de los mexicanos, convirtiéndose así como una de las festividades más importantes en el año. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.